¡Vamos! La nena era cuarentona, tenía barba y bigote Y el novio era un mulatico que la conoció de noche Que la conoció de noche Le regaló diez gallinas y un gallo choto y fulero El padrino que de noche visitaba gallineros Cuando comenzó la fiesta, tocaron los cumbiammeros Un viejito que bailaba, levantaba por vareda ¡Levantaba por vareda! La vieja con disimulo contaba a los invitados El marido que era tuerto le cuidaba los regalos El novio muy compadrito, peinadito a la bobina Al verlo dijo un paisano tan chiquitito y camina Tan chiquitito y camina ¡Escúchalo, Quintero! Llegando la madrugada, quedaron todos mareados Y un perro estaba lamiendo la cabeza de un pelado Cuando comenzó la fiesta, tocaron los cumbiammeros Y un viejito que bailaba, levantaba por vareda 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 ¡Cumpleo! ¡Levantaba por vareda! Levantaba por varela, levantaba por varela, levantaba por varela Levantaba por varela